Se trata de la proliferación de la ninfa acuática, una especie que impide la navegación y la pesca artesanal, que es la forma de ganarse la vida de un aproximado de 300 pescadores en esta zona. Y ahorita este clarito nada más, que haya ahorita, pero aproximadamente entre una media hora, esto va a estar lleno de nuevo, de puras ninfas. Pero ningún año había pasado al semejo de hoy y de este tiempo, ha habido demasiado. Desde las alturas se puede apreciar un panorama más amplio de la magnitud de la multiplicación de la ninfa acuática, lo cual es un tema que tiene muy preocupado a los pescadores de este lugar. A ver si se hace algo para las familias afectadas, porque ya son alrededor casi de tres meses que va este montón de raíces en el embalse. Y pues es un problema porque como si no se puede ir a ningún lado, pues nomás se aguanta. Las familias de los pescadores no han recibido ninguna ayuda económica o alimenticia, a pesar de los llamados que se han hecho a los gobiernos municipales por el tiempo que llevan sin trabajar. Ellos piden la solidaridad de las personas, pues esta situación también ha traído problemas en la salud de muchos habitantes. Quiere una solución inmediata, pues, para más que todo también los niños que necesitan, como digamos, abrigos o zancuderos para que no los piquen. Sí, hay bastante zancudo. Ya de las siete en adelante uno ya tiene que estar metido en los zancuderos porque no se aguanta el zancudo. Sí, hay bastante. Por el momento, las balsas se mantienen en la orilla y los trasmayos guardados, pues los pescadores no pueden hacer el trabajo del cual dependen ellos y sus familias. El llamado es a las instituciones de gobierno y a la empresa privada para que apoyen a estas familias y puedan encontrar una solución para liberar la ninfa que bloquea la pesca en la zona del Cantón Santa Bárbara del municipio del Paraíso, en Chalatenango. Con imágenes de Brian Rivera para CN Noticias, Esmeralda Alas.